Presentamos el trabajo científico del Dr. German Niemeyer-Malich, académico del Departamento de Ciencias Ecológicas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y doctor en Química de la Universidad de California, Berkeley, Estados Unidos. Su área de investigación es la química ecológica, que es una visión desde la química de las interacciones entre plantas e insectos y del comportamiento de estos. ¿Cómo se defiende una planta de trigo? Del ataque de pulgones. Parte porque la planta emite ciertos volátiles que curiosamente atraen al pulgón. Pero luego descubrimos que una vez que el pulgón se asienta sobre la planta y se reproduce, él emite unos compuestos para decirle a otros pulgones que no vengan, que la planta está ocupada. Luego los insectos prueban compuestos no volátiles en la planta y sufren sus efectos tóxicos, pero a su vez producen unos niveles mayores de enzimas detoxificadoras de estos compuestos para defenderse de ellos. Entonces es un sistema dinámico que en el fondo le permite a ambos sobrevivir. Estos análisis científicos pueden tener una eventual aplicación en sistemas agrícolas. Partiendo de una pregunta básica acerca de cómo funciona el sistema, ha terminado en usemos esa información para proteger nuestro cultivo. El doctor Niemeyer señala que la ciencia le ha deparado una vida muy interesante con grandes satisfacciones. A los futuros científicos no se preocupen de las potenciales aplicaciones de su quehacer, sino que se dediquen a hacer bien lo que les gusta. Creo que la ciencia hay que hacerla por la ciencia, para saber más acerca del mundo que nos rodea, para entenderlo mejor. ¡Gracias!